Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba Y ya sé que te va a gustar, sí Zumba, soy el papo de la Zumba Invito, invito a la Zumba Nuevendo de la Zumba Zumba, un amor de dos Zumba, un de compresión Zumba, eh, Zumba, ah Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah Cuando en la punta estoy a wine A ver que son calientes Música a fondo, la Zumba Mi Zumba por bien de compresión A ver capuche de colte Descubrador por apreciar Sur un bolso caliente Mamma mia, tu va a kiffer Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco ¿Por qué la llevo tan dentro? Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, tu me mando en dos Zumba, por de compresión Zumba, eh, Zumba, ah Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah Zumba Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah Zumba, tu me mando en dos Zumba, por de compresión Zumba, eh, Zumba, ah Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah Zumba, eh, Zumba, ah Zumba Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah Zumba, ah Zumba, ah